Que poco significan las palabras, si cuando sofre el viento se las lleva a tracer Y quedan solamente los recuerdos, promesas que volaron y no pueden volver Vive siempre con ilusión, si cada día tiene diferente color Porque todo llega a su fin, después de un día triste la hace otro feliz Buscando en el valor de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es buena a veces, mirar hacia adelante es vivir sin temor Los recuerdos son el pasado, cuando queda tanto por andar Buscando en el valor de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es buena a veces, mirar hacia adelante es vivir sin temor Si cada día tiene diferente color Después de un tiempo triste la hace otro mejor Buscando en el valor de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es buena a veces, mirar hacia adelante es vivir sin temor Si cada día tiene diferente color Después de un tiempo triste la hace otro mejor Vive siempre con ilusión, si cada día tiene diferente color Hoy que todo llega a su fin, después de un día triste la hace otro feliz Vive siempre con ilusión Vive siempre con el punto triste la hace otra vez Suscríbete al canal Si te queda mal a su fois Si sí compitas